Este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en Amazon.com. Búscalos bajo el autor Minerva Ortega. Hola, bienvenidos a Rato Bilingüe. Hoy tenemos una entrevista con una familia que vive en Londres, pero bueno, ella es Milena Cruz y quiero que, pues Milena nos platique ahorita un poquito de cómo es su crianza bilingüe. Bienvenida, Milena. Hola, Minerva, mucho gusto y gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Milena. Qué gusto saber de ti y estar en contacto contigo después de un ratito que tenía planes de hacerlo, pero se nos fue el tiempo. Bueno, Milena, cuéntanos un poco quién eres para que la gente te conozca y bueno, empezar con esta entrevista, ¿no? Cuéntame un poquito de ti, Milena. Bueno, mi nombre es Milena. Vivo en Londres, soy colombiana, estoy casada con un polaco, se llama Sebastián. Mis hijos, tenemos tres hijos, una nena de ocho años que va a cumplir nueve muy pronto y tenemos gemelitos de cuatro años. Oh. Iniciando el colegio, sí. Ok. Milena, cuéntame cómo, cómo está compuesta tu familia, pero hablando en idiomas. Vamos a ponerlo así. Sí. Bueno, entonces en casa se habla español, ¿no? Yo soy colombiana, entonces trato de traer en mi casa nuestro idioma, nuestras culturas. Y mi esposo habla polaco, entonces en casa se habla polaco. También se habla inglés porque yo, a pesar de que hablo un poquito polaco y se habla un poquito de español, entonces no nos sentimos cómodos hablando como un solo idioma entre los dos. Entonces el idioma, digamos, de pareja es el inglés, ¿sí? Ok. Pero con mis hijos se habla solo español y con papá solo se habla polaco. O cuando viene mi suegra. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, este, cuando los niños están, vaya, papá, mamá y los niños, ¿cuál es el idioma que predomina ahí? Papá, mamá y los niños. Ajá. Yo hablo con ellos en español. Y mi esposo últimamente me ha dicho, deberíamos hablar solo español todo el tiempo, porque resulta que nos vamos a Colombia muy pronto, entonces mi esposo está, ay, yo tengo que ir a hablar, yo tengo que hablar español, porque la última vez que fui no hablaba, entonces quiere estar ahí como, pues, involucrado, ¿no? Ok. Él habla un poco de español, me imagino, también. Sí, él entiende bastante. Ok. Pero habla muy poco, ¿no? Pero él se lanza. Y últimamente me ha llamado así de trabajo y tiene un compañero que habla español, entonces le pide frases y me llama y me dice cosas que no tienen nada que ver, pero él trata, le está tratando, sí. Ah, muy bien. Cuéntame un poco, cuando nacen tus niños, bueno, tus, ¿cuántos son? Perdón, se me fue el... Son tres. Son tres, ¿verdad? Ajá. Cuando nacen tus niños, tú decides que le ibas a hablar español desde un principio, o que el papá polaco, ¿cómo llegan a esa idea o proyecto bilingüe, más en este caso multilingüe, de decir, el niño va a hablar, o los niños van a hablar tres idiomas? ¿Cómo surge la idea? Bueno, desde que nació mi hija, desde que nació Sophie, que ya va a cumplir nueve años, siempre lo tuve muy claro. Dije, voy a comunicarme con mi hija con el idioma, mi lengua materna, con el idioma que me siento más cómoda, y siempre lo hice, siempre lo hice, para mí no fue una opción. O sea, yo sabía que tenía que hacerlo porque dije, si un día vamos a Colombia, vamos a Estados Unidos, donde vi mis papás, dije, ellos tienen que hablar el español. También me parece que es una de las maneras en las cuales yo les puedo dejar a ellos un legado lingüístico, cultural, pues, increíble. Entonces, yo, eso nunca lo negocie. Incluso mi hija, su primera lengua fue el español. Y cuando empezó a ir al colegio, ya tú sabes que empiezan a hablar más inglés, ¿no? Pero yo nunca le acepté. Yo siempre le decía, mi amor, no te entiendo, me tienes que hablar en español. Y de nuevo me ha cambiado. Y con mis hijos ha sido igual, porque ellos ahorita hasta ahora entran al colegio, entonces, la lengua, la primera, su primera lengua es el español. Entonces, he estado muy, como bastante, un poco, no estricta, pero sí trato de reforzar mucho esa parte. Y cuando nace tu niña, por ejemplo, ¿tu esposo dice, yo le voy a hablar polaco? ¿O fue que él dijo, ok, yo acá le hablo inglés, yo le hablo polaco? ¿Cómo él también lo decidió? O sea, ¿fue una decisión que se tomó en conjunto o simplemente fue así como salió? Fue natural. Fue natural. Fue natural, sí. Mi esposo, antes de que cumpliera los tres, que fue cuando empezó el jardín, siempre le hablaba polaco. Pero claro, ya después, como él trabaja, llegaba a la casa y pues estaba mucho tiempo, muy poquito tiempo con ella, entonces ella llegaba al colegio hablando inglés. Entonces, la relación con papá siempre ha sido en inglés, Sophie, papá. Más que todo, porque ahorita los niños también estamos tratando que sea solo polaco. Ya. Sí, ese es, sí. ¿Cuál ha sido tu metodología que usas con tus hijos? Hablando del, en este caso me estás diciendo que usas el OPPOL, por ejemplo, One Parent, One Language. Pero, ¿has sido igual con los tres o has cambiado? ¿Cómo ha sido con cada uno? ¿Cada uno lo has visto como una necesidad especial de hablarle diferente? O sea, una estrategia diferente, una metodología diferente o todos igual? Sí, bueno, con Sophie, como estaba como recién llegada a Londres, entonces estaba un poquito como más, como organizándome, acoplándome al país, a todo lo nuevo de un país, de una cultura diferente, conociendo gente, entonces estaba un poquito como calmada, ¿no? Entonces ya, pero después cuando los niños nacieron, ya con unas chicas, unas amigas que conocí en el área, decidimos abrir un playgroup para niños, pues para que se hablara solo el español, porque dijimos, ok, nuestros niños grandes, porque ya estaba Sophie en el colegio, van a hablar inglés cuando lleguen de casa, pero nuestros chiquitines queremos que hablen español. Entonces decidimos hacer un playgroup en español, entonces esa fue como mi estrategia al principio con los chiquitines, ¿no? Que ya tenía como un poquito más de cancha, ya llevaba más tiempo acá en Londres, ya conocía más gente, y fue así como creció, digamos, esta idea del playgroup. Incluso, te cuento que también estaba muy interesada en que ellos hablaran polaco y convencí a una amiga polaca que hiciéramos un playgroup polaco. Polaco, ajá. Sí, entonces creamos otra comunidad polaca, entonces ella dictaba las clases, pero yo le ayudaba, yo más o menos hablo polaco, entonces fue súper lindo porque era una vez a la semana que los niños tuvieran amiguitos polacos, que se cantaban las canciones en polaco, y lo mismo con el español, con el español, la verdad es que fue, siempre fue increíble, muchísimas mamás llegando, siempre colaborándonos las unas a las otras, los niños cantando, ha sido muy bonito. Digamos que esa fue una de las estrategias, y la otra estrategia que yo después me di cuenta con el tiempo es crear comunidad. Crear comunidad, porque si tú tienes una comunidad, ese es el corazón, yo creo, si tienes una comunidad, entonces los niños tienen un entorno, ¿sabes? hispanohablante, las mamitas también tenemos un entorno hispanohablante, los papás incluso a veces es súper chistoso porque los papás son los que, algunos, ¿no?, que no hablan español, entonces como que es bastante interesante ese... Y se introducen, empiezan a hablar. Exacto, 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 exacto. O de un interés en aprender el idioma, es bien interesante. La comunidad, yo digo que es muy importante. Sabes que, ahora que lo dices, las ocasiones en las que yo he estado viviendo en Estados Unidos, es cierto, los niños, bueno, me imagino que pasa lo mismo en Londres, los niños empiezan a hablar por inglés, por sí mismos, cuando ellos se reúnen por primera vez, sin conocerse, primero hablan inglés. Sí. Aunque ellos hablen español, pero ellos primero hablan inglés. Sí. Cuando llega la comunidad o hay más gente y empiezan a hablar por otros lados español, su chip cambia, o sea, es algo como, no les dices nada, pero cuando menos se acuerda ya están hablando español. Entonces, el ambiente es muy, muy importante, como dices, la comunidad hace maravillas, y crear una comunidad es realmente fuerte, o sea, es un apoyo muy, muy fuerte. ¿Cuál ha sido el reto más difícil? El reto, yo siempre le digo el reto bilingüe, porque cuando estás en una situación así de que, oh, ya voy a tirar la toalla, ¿cuál es tu reto para lograr salir de esa etapa? ¿Qué ha sido la parte más difícil? ¿Cuál ha sido tu reto? Wow, ok. Uno de los retos así que ha sido bien difícil es cuando entran al colegio. Ellos entran al colegio y entonces ya es otro ambiente, su entorno es más que todo inglés, entonces ya como cambiarlo, es decir, como tienes que cambiar a español now, ahora. Entonces, como que ellos, wow, ¿qué pasó? Eso sí fue bien difícil, los niños ahora entraron al colegio y casi, ellos no me hablan a mi inglés, ellos ya saben, ¿sabes? Y incluso los niños entre ellos, Sofía, a pesar de que ella habla inglés en el colegio, ella habla con ellos en español, así estemos donde estemos, ella les habla español. Entonces, eso es algo bueno, pero yo sé que el colegio los va a atraer un poco más al inglés, porque va a ser su idioma, digamos, más fácil de hacerlo. Entonces, primero les da pereza, les da pereza. Mi hija, recuerdo que me decían, mami, estamos en Londres, aquí se habla inglés. Cuando vayamos a Colombia hablamos español y yo, ok. Entonces, es más que, es como eso, ese fue uno de los retos. Y otro reto es también cuando, por ejemplo, estás en un ambiente inglés y tú quieres hablar con tu hija, pero no quieres ser grosera con las personas, pero tú no vas a cambiar el idioma porque es que no me siento cómoda y no quiero confundir hablarles en inglés. Pero entonces suena o se ve un poco grosero, ¿sabes? Sí. Como te está diciendo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo les digo, ¿no? Qué pena, te voy a hablar en español porque es el idioma en que ella y yo nos comunicamos. Entonces, es así como un poquito como lo, digamos, lo difícil a veces, ¿no? Sí, yo creo que ahoritica ya también cuando ella empiece a leer y a escribir. Ella ya lee y escribe en inglés. Pero en nuestro proyecto que tenemos es empezar a leer con la escritura y la lectura. Lo hemos hecho, pero ahoritica ya quiero ponerlo, ya, o sea, ya me ha ficado con esto. Ahora que mencionas el tema este de que cuando estás en una comunidad, en este caso, angloparlante y de repente quieres hablar español y es cierto, se ve hasta cierto punto grosero, si la gente lo ve, dice, ay, esta persona habla otro idioma y aquí en este país se habla este idioma, ¿no? Entonces, sucede mucho y de veras que a veces te topas gente hostil en todos lados. Y, ¿qué consejo le darías a las familias para una situación cuando estás así? Y para hablar con tus hijos, ¿qué consejo podrías darles a ellos cuando están en una situación así? Sí, yo básicamente les digo es que, les digo que lo sigan haciendo, que sigan hablando el idioma, su idioma nativo, así esté, el que esté, porque es el idioma en el que ellos te entienden. Entonces, si tú vas a hablarles en inglés, se van a quedar como, ¿qué está diciendo? ¿Y por qué me está hablando así? Y se van a confundir. Entonces, si tú quieres que haya una comunicación fluida entre tu hijo y tú lo que quieres transmitir, tú lo que puedes hacer es decirle perdona a la persona, que habla el otro idioma. Le dices, perdóname un momento, voy a hablar en el idioma porque es la manera en cómo nos comunicamos. Incluso ellos ya, tengo amigas que ellos ya saben. Sí, más que nada como la gente que no conoces o... Sí, a la gente que no conoces, exacto, es como vas a una tienda y como que la gente, ¡guau! ¿qué está diciendo? Sí. Bueno, mira, y sabes que también esto sucede, yo lo pongo en el tiempo en que estaba viviendo en México y bueno, era al revés, ¿no? Que la estaba hablando inglés porque nosotros usamos el minority language at home. Entonces, cuando estaba en la calle, de repente le estaba hablando inglés y este... Y sí, o sea, había cosas en que yo decía, bueno, pues le hablo inglés, no importa que la demás gente no entienda. Y este... Pero bueno, ahí era diferente, ¿no? La gente no me decía, ay, aquí se habla español o habla... O sea, es diferente el tema, ¿no? Pero este... Sí, también, digo, uno que se comunique en el idioma que se quiera comunicar y no importa realmente el entorno, si te dice, ah, ese idioma no o ese idioma sí, simplemente es siéntete con la confianza de comunicarte con el idioma que... Donde esté esa conexión con tus hijos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué consejo les darías a las familias que apenas están con la idea entre si educan o no educan un niño bilingüe? Y estamos hablando de familias que dominan dos idiomas, familias que son, bueno, padres de familia que hablan los dos idiomas, pero que no se sienten así como para poder crear bilingüe. ¿Qué consejo les darías a esas familias? Bueno, yo diría que perseveraran, ¿sí? Que perseveraran, o sea, que lo hagan. O sea, si ellos sienten que es una manera más fácil y natural de comunicarse con su hijo, me parece que sí deberíamos de hacerlo porque digamos que va a haber una comunicación más linda, ¿no? Más fácil, más natural, más fluida, más espontánea. Entonces, sí, yo recomendaría que lo hagan, que lo hagan, que es... Los beneficios son innumerables. El bilingüismo y el multilingüismo es bastante... Los beneficios son increíbles. Entonces, yo digo que sí, que perseveren, que perseveren en lo que ellos consideren que está bien. Y yo creo que donde quiera que uno esté también, ¿no? O sea, estamos aquí o estamos allá, ser normal para que los niños no vean que, oh, ¿qué pasó? Hay un cambio, el entorno está diferente, ¿qué pasó? Entonces, sí, que sí somos relajados y somos como somos. En nuestro idioma, pues me parece que uno es como es, porque es parte de su identidad, ¿no? El idioma viene con nosotros. Exacto, entonces, sí, yo diría que sí, que perseverar y que tener mucha constancia. Ok, ok. Mucha constancia, o sea, si decidimos esto, o sea, si es una decisión que decimos es en pareja, porque, por ejemplo, en mi caso es que yo decidí hablarle español y él decidió hablarle polaco, porque no podemos decir entre los dos, los dos le vamos a hablar español, pero en algún momento de pronto pueda pasar. Pero sí, es tomar la decisión y ser constantes, perseverar, tener diferentes tipos de recursos, rodearse de comunidad. Sí, sí. Muy bien. Oye, y hablando de comunidad, cuéntame, ¿qué es el recreo? Porque, bueno, estoy viendo ahí tu póster y me gustaría saber qué, ajá, exactamente, cómo has logrado con esa comunidad llegar a, bueno, a la crianza bilingüe de muchas familias en Londres. Entonces, cuéntame del recreo. Sí, bueno, pues, a ver, el recreo creció del corazón de tres mamitas, éramos dos colombianas y una argentina. Ok. Y siempre pensábamos, no, ¿qué hacemos que nuestros chicos que están en el colegio, pues no? Ellos llegan hablando a casa en inglés, ¿qué hacemos? Y como te contaba yo, hicimos el playgroup en español para las mamitas los viernes, todos los viernes. Entonces, nos dábamos cuenta que era increíble la comunidad. Entonces, dijimos, bueno, nuestros chiquitines que eran en esa época bebés, dijimos, y no iban al colegio, dijimos, bueno, ya estamos ahí, pues bien, estamos por buen camino. Pero, ¿qué tal nuestros chiquitines ya grandes? Y como ya entre semana no pueden ir porque están en el colegio, entonces dijimos, bueno, empecemos el recreo. Bueno, el proyecto empezó el primero de octubre del 2016. Ok. Entonces, nosotros rentamos el salón, dijimos, bueno, si no viene nadie, no pasa nada, porque están nuestros hijos. Entonces, cada uno tenía uno de la edad para el recreo, ¿no? Sí. Empezamos con los niños hispanohablantes, mayores de cinco, y empezamos a dar la clase y ese día tuvimos, no recuerdo muy bien, si fueron doce niños, más o menos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues empecemos y así seguimos y duramos un año con niños solo hispanohablantes. Ok. Y ya el segundo año, porque aquí el año académico es de septiembre a julio, lo abrimos a niños no hispanohablantes y bebés y luego también dividimos por edades. Entonces, nuestro club en este momento tiene más o menos ahorita 100 estudiantes, pero todos están divididos por habilidad lingüística y edad. Ok. Entonces, tenemos grupo de cero a cuatro años hispanohablantes, y no hispanohablantes es el único que está mezclado, porque esa edad es la que, sabes, es muy difícil dividirlos. Sí, sí, sí. Y entre más le hables al niño y más lo rodees y más lo expongas, dijimos, tenemos que ofrecer esto. Mejor, sí. Entonces, de cero a cuatro años para los niños, una vez cumplen tres años y son hispanohablantes o tienen un Spanish background, entonces les ofrecemos una clase para hispanohablantes de tres y cuatro años y luego ya tenemos una clase de cinco a once años hispanohablantes y eso también ya tenemos dos grupos divididos por edades y el otro grupo es el de no hispanohablantes, que también ya está creciendo bastante. Ok. Entonces, sí, estamos haciendo clases también en nurseries. Sí, súper bien. Así es muy bonito este camino. Pues, me gustó mucho tu iniciativa del recreo y cómo la gente puede buscarte, las familias que están en Londres, cómo pueden buscarte en el recreo, cómo pueden encontrarte para que te contacten. Sí, súper. Bueno, estamos en nuestra página web, es elrecreo.co.uk. Ok. Estamos en este momento cambiando nuestra página web. También tenemos la otra página web que es en castellano, que es www.encastellano.co.uk. y nuestro Facebook, que es el recreo en castellano. Ok. Estamos en Londres y dictamos clases en el sureste de Londres, en la localidad de Greenwich, se llama. Estamos aquí y, bueno, estamos también haciendo nurseries, colegios, diferentes, diferentes ya. ¿Son todos los proyectos que tienes o tienes otro proyecto más? Sí, hay otro proyecto que se llama Greenwich en castellano, que es la comunidad que te digo que es increíble, es increíble, increíble. Tenemos un grupo en WhatsApp y tenemos el grupo en el Facebook y ahí posteamos todo lo que hacemos. Entonces, yo trato de buscar cosas que sean de bilingüismo o cosas para hacer con los niños. Ahí coloco los postes de reto bilingüe. Ah, muchas gracias. Con la idea de, ¿sabes? De incentivar a las familias a criar bilingüe. Claro, claro. Sí, cosas interesantes, playgroups, cosas que podemos hacer en el área. También tenemos los viernes unas mamitas voluntarias. Hacen una sesión de canciones para los niños y es en la librería, es gratis. Entonces, es chévere porque se ha creado una comunidad súper linda. A las mamitas les encanta reunirse, que los niños canten. Ahoritica tenemos a varias mamitas encargadas de eso. Entonces, siempre es chévere porque hay mucha comunidad. Hay peruana, colombiana, venezolana, española. Hay de todo, de todo. Tenemos en nuestro grupo. Tenemos más o menos unas 140 mamitas en el grupo de WhatsApp y estamos ahí todo el tiempo comunicando. Comunicando. Muy bien. Nosotras, sí. Tenemos también mamitas emprendedoras. Entonces, empezamos un proyecto para mamás, se llama Mujeres Unidas, en castellano. Y tuvimos hace poco como una especie de conferencia coaching para las mamás, como para regresar al trabajo o mirar qué proyectos tienen. También el otro viernes tenemos a una chica también del grupo que hace Roomba Fit. Vamos a hacer Roomba Fit. Entonces, todas las mamitas pueden venir. Las sesiones son gratis. Otra mamita también tiene una idea de hacer, traer algo de redes sociales. Queremos hacer un market. Tenemos un montón de ideas. La fiesta de Navidad, el 16 de diciembre, ya está súper llena. Ya tenemos un list. Entonces, sí, es muy, muy, muy interesante. Entonces, ese es el proyecto. Crean y se en castellano la comunidad. Pues, muy bien, Milena. La verdad es que parece todos tus proyectos muy interesantes y sobre todo para la comunidad que está en Londres. Que, bueno, también nos siguen. La verdad es que Rato Bilingüe ahorita ya tiene presencia en todos lados. Y me gusta mucho porque esa es la idea. La idea es de compartir y conectar familias de diferentes partes del mundo. Y tener ideas de cómo lo hacen en otras partes del mundo, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que tu aportación nos ayuda mucho a aquella, a la comunidad que está viviendo en Londres. Y a las cercanías, pues, de los que están en el sureste de Londres también. Muchas gracias, Milena. Pues, muchísimas gracias, Milena. Fue un placer tenerte aquí. Y la verdad es que, pues, ya sabes, cuando gustes, con los brazos abiertos, estamos para una posible colaboración después otra vez. Sí, muchas gracias, Milena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!